¡Hey, papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, nada, mi muchacho! No te asustes, hijo. Somos impostores. ¡Quiero el arma! ¿La puedo tener? ¡Por favor! No, todavía no estás listo para usarla. Ten, usa esto. ¡Guau! ¡Eh! ¿A dónde fue? Dame tu mano. Ok. Ahora presta atención y... ¡Mira! ¿Cómo hiciste eso? Un mago nunca revela su secreto. Así es como atacarás. ¡Mira, hazlo! Es sencillo. Ok. ¡Bien hecho! Gracias. Ahora tú te harás cargo de los ataques sorpresa. Está bien. ¡Lo sabía! ¡Ustedes son los impostores! ¡Sí! Solo bromeaba. ¿Cómo estás, amor? Estoy bien, mamá. Toma esto, cielo. Gracias. ¿Qué onda, bro? ¡Hola, hermano! Cariño, ya deberíamos irnos a la ala médica. Sí, vamos. ¡Andando, niños! Yo te sigo. Bueno. Esperen un segundo. Ok. Escóndanse y miren todo lo que hacemos, ¿ok? De acuerdo. Y más importante, aprendan cómo hacerlo. Diviértanse, mis niños. Muy bien. Vamos. Bueno. Vamos, hermano. Hola, amigos. ¿Cómo están? Estamos bien. Haciendo nuestras tareas diarias. ¡Morado! Hola, Celeste. ¿Qué sucede? Oh, nada nuevo, ¿sabes? Perdón por interrumpir su plática. Pero debo irme ahora. No tan rápido, amigo. ¡No! ¡Sí, yo también! ¡No nos arriba! ¡Chicos, no! ¡Cállate! ¡Bien hecho, crewmate! ¡Excelente! Gracias. Gracias. ¡Somos los mejores impostores! ¡Dios mío! ¡No! ¡Escóndanse! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Es muy tarde para esconder sus armas! ¡No, no, no! ¡No lo somos! ¡No sé! ¡Es suficiente! ¡Posible! ¡Estos pasas necesitaron a Morado y Rojo! ¿En serio? ¡Sí! ¡No es verdad! ¡Expulsarlos! ¡No lo hagan, por favor! ¡Expulsarlos! ¡Expulsarlos! ¡Sí, los expulsaremos a ambos! ¡No! ¡Cariño! ¿En serio quieres pelear? ¡Por supuesto que sí! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Idiota! ¡No lo hagan! ¡Por favor, crewmates! ¡Nosotros no los matamos! ¡Cállate! ¡No escuchen a los impostores, amigos! ¡Déjenos ir! ¡Somos inocentes! ¡Sí, sí! ¡Como digas! ¡Ey! ¡No llores, amarillo! ¡Matarán a nuestros padres! ¡Tranquilo! ¡Ven aquí! ¡No quiero que se mueran! Yo tampoco, pero vamos, ¿está bien? ¿A dónde? ¡Sígueme! ¡Expulsarlos! ¡Expulsarlos! ¡Quieren que los expulse! ¡Sí, queremos! ¡Adiós, impostores! ¡Odio a todos los crewmates! ¡Poneto que los vengaré! ¡Al fin! ¡Iré a hacer mis tareas! ¡Disfruten mientras puedan, tontos! ¡Adiós, crewmates! ¿Qué harás esta noche? ¡No lo sé! ¡Tal vez ver videos de Holston! ¡Esto es muy injusto! ¡Ellos son los asesinos! ¡No nuestros padres! ¡Lo sé! ¡Pero nuestros padres sabían que esto podía pasar! ¡Por eso nos prepararon! ¡Ahora hay que vengar su honor! ¡Pero! ¡Ah! ¡Está por allá! ¡Te lo enseñaré! ¡Sígueme! ¿A dónde vamos? ¡Shh! ¡Ven aquí! ¡Está justo allí! Es... ¡Esto! ¡Es el arma de papá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y también tenemos esto! ¡Para matarlos a todos! ¡Perfecto! ¡Cuenta conmigo! ¡Acá vemos con esos idiotas! ¡Por supuesto! ¿Estará cargada? No lo sé. Lo probaremos luego. ¿Ok? ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Allí hay un crewmate, hermano! ¡Debemos matarlo! ¿Por qué no está funcionando? ¡Ahora! ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Son los hijos de los traidores? ¿Tú hiciste eso? ¡Sí! ¡Yo solito! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Tú eres el hermano mayor ahora! ¡Lo sabes, ¿verdad? ¡Siempre lo supe! ¡Espera! ¡Si nos ven, estamos perdidos! ¡Lo sé! ¡Es por eso que debemos ocultarnos en algún lugar! ¡Pero! ¡¿Dónde?! ¡Deja de correr! ¡No! ¡Sígueme! ¡Aquí! ¡Alguien se aproxima! ¡Ya sé! ¡Cállate tú también! ¡Oye, Rosa! ¡Hola! ¡Soy un impostor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Recuerdas sus caras? ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaban asustados! ¡Por supuesto que lo estaban! ¿Y ahora estás más tranquila? ¿Por las tareas, dices? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Estoy más relajada! ¡Gracias, impostor! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, Rosy! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿En qué estaba yo? ¡Claro! Muy bien. ¿Qué fue eso? ¡Ja! Verde Claro, ¿eres tú? ¡Oye, no es divertido! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, hermano! ¡Quítate de encima! ¡Son sus hijos! ¡Sí, los vamos! Oye, ¿estás bien? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Corre! ¿Qué está sucediendo allí? ¡Abran la puerta! ¡O verán! ¡Rosa, cariño! ¡Escómate! ¿Qué te pasó? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ok! Verde Claro, ¿estás bien? ¡Escuché un grito! ¡Estoy bien! ¡Pero Rosa ha muerto! ¡Como dices que dijiste! ¡Ay, Rosita! ¡Mataron a dos más! ¡Al parecer todavía tenemos malvados entre nosotros! ¿Qué? ¿Pero qué dices, negrito? ¿A qué te refieres? Me refiero a que quizás hay dos pequeños impostores. ¡Y allí están! ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Aquí está el otro! ¡No corras, cobarde! ¡Corre! ¡Maldito niño del demonio! ¡Toma! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No me golpees! ¡Es todo! ¡Ya me tienes harto, niño! ¡Vuelve aquí! ¡Hola, campeón! ¡Mi cielo! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Ustedes me ayudaron? Todavía tenemos el control, así que cerramos la puerta. Debes ir a ayudar a tu hermano, hijo. ¡Ahora! ¡Eres un héroe, hijo! ¡Tú puedes! ¡Amarillo! ¿Dónde estás? ¡Amarillo! ¡Auxilio! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Es muy débil! Lo siento, papá. Pero debo hacerlo por mi hermano. ¡No! ¡No lo toques! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡No, por favor! ¡No lo toques! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Deja en paz a mi hermano! ¡Es todo! ¡Su estúpido juego terminó! ¡Toma esto! ¡Ah! Oye. ¿Estás bien? ¿Amarillo? Vamos, hermano. Descansa en paz. Te quiero. ¿Pensaste que nuestra pelea había terminado? ¡Ven aquí, cobarde! ¡Levántate y pelea! ¡Ay! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Estás vivo! ¡Claramente! ¡Ja, ja! ¡Nuestros padres también nos ayudaron! ¡De verdad! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!